Acaban de divulgar las perturbadoras imágenes de la golpiza de un sospechoso afroamericano a manos de la policía de Filadelfia. El incidente tuvo lugar en abril, pero hoy se difundió el video que muestra a más de 10 agentes pegándole y pateando al joven que habían detenido cuando iba en su bicicleta. La policía de Filadelfia dijo que el sujeto golpeó y mordió a los agentes y que llevaba consigo más de 5 gramos de cocaína en piedra, añadiendo que investiga el incidente.